Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, un agrado saludarles, y darles una muy cordial bienvenida a nuestro programa de esta noche, sorteos en vivo, Lotería. Evelyn Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarlos en este nuevo sorteo de equino número dos mil cincuenta y cuatro. Así es, correspondiente este día, miércoles veintiuno de marzo, estamos comenzando el otoño, ¿ah? Muy linda época. Claro que sí. Saludamos a nuestro anotario, señora Huacolda, a Edo Ormeño, ¿cómo está? Bueno, nuestro anotario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo, reiteramos, número dos mil cincuenta y cuatro. ¿Es correcto? Muy bien, con un monto, atención, de cuatro mil seiscientos millones de pesos. ¿Qué le parece? Vamos a comenzar, señora Huacolda, le invito a tomar ubicación porque vamos a iniciar nuestro programa de esta noche con Quino. Usted ya sabe que Quino es el juego preferido por todos los chilenos. Claro, por una razón muy sencilla, porque hay muchas más opciones para ganar. Comenzamos con las veintidós y treinta y un minutos, treinta y dos minutos ahora, y vamos con esta primera categoría con un monto, atención, de cuatrocientos treinta millones de pesos, que pueden ser para usted, que le vaya muy bien, mucha suerte. Comenzamos, primera balota, número cuatro, dieciocho. Balota número seis, veintitrés, catorce. Número tres, número diecinueve, trece, número quince, doce, veinticuatro. Número siete, veintidós, la penúltima balota, y vamos con la última balota de nuestro Quino. Número cinco, muy bien, es el momento en que comenzamos a reiterar los números ganadores. Ponga mucha atención, son los siguientes. Número tres, número cuatro, dieciocho, seis, veintitrés, catorce. Número tres, diecinueve, trece, quince, doce, veinticuatro, siete, veintidós, y balota número cinco. Y estamos listos para continuar, claro, cuando son las veintidós y treinta y cuatro minutos, anunciamos nuestra siguiente categoría. Así es, Sergio, y también le recordamos jugar Quino con todo para que así tenga muchas más posibilidades de convertirse en un nuevo millonario con todas nuestras categorías. Requino, Chanchito, Regalón, Combo, Marraqueta, y el esperado Chao Jefe, que es de por vida. Ahora avanzamos a nuestra siguiente categoría, Requino. Así es, en esta jornada de día miércoles, que esperamos sea una jornada inolvidable para usted. Puede ser, claro, que le vaya muy bien con este Requino, que comenzamos a las veintidós y treinta y cuatro. El monto, atención, mil ciento setenta millones de pesos, que pueden ser suyos. Mucha suerte. Comenzamos con la balota número diecisiete. Número veinte. Dieciocho. Siete. Catorce. Veintiuno. Veintidós. Número uno. Tres. Dos. 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 Número once. Diecinueve. Diecinueve. Número trece. Y atención, se viene la última balota de nuestro Requino por mil ciento setenta millones. Ahí la tenemos, balota número seis. Muy bien. Vamos a reiterar los números ganadores de esta categoría. Requino. Atención. Comenzamos con la número diecisiete. Veinte. Dieciocho. Siete. Catorce. Veintiuno. Veintidós. Uno. Tres. Dos. Once. Diecinueve. Número trece. Y número seis. Y estamos listos para continuar. Y yo le cuento a usted, ¿cierto? Y a usted también, mi querida Evelin, que sigue engordando, pues, nuestro regalón. Por supuesto, Sergio, sigue engordando nuestro chanchito regalón, que como siempre regalonea a tantas familias chilenas. Atentos y mucha suerte con sus catorce números. ¿Sabe cuál es el monto? Quinientos sesenta millones de pesos que ojalá sean para usted, que le vaya muy bien. Mucha suerte. Comenzamos a las veintidós y treinta y siete a jugar nuestro chanchito regalón. Primera balota, número veintiuno. Catorce. Número quince. Ocho. Diecisiete. Veintidós. Dieciocho. Número seis. Once. Veinticinco. Siguiente balota, número diecinueve. Cinco. Número tres. Y nos vamos con la última balota de nuestro chanchito regalón. Número dieciséis. Y estamos listos para reiterar, claro, los números ganadores. Ponga mucha atención. Son los siguientes. Comenzamos con el número veintiuno. Catorce. Número quince. Ocho. Diecisiete. Veintidós. Dieciocho. Seis. Once. Veinticinco. Diecinueve. Número cinco. Número tres. Y número dieciséis. Pasamos a nuestra siguiente categoría. Saludando a usted, mamita, a usted, futuro papá, ¿cierto? Porque ese pequeñín que viene con absoluta seguridad, viene con la marraqueta bajo el brazo. Así es, Sergi. De esta forma anunciamos nuestra siguiente categoría, Combo Marraqueta. Los premios, usted ya lo sabe, una casa, un auto y un sueldo de quinientos mil pesos mensuales por diez años. Mucha suerte. Que le vaya muy bien, vamos a comenzar cuando son las veintidós horas y treinta y nueve minutos. Jugamos Combo Marraqueta. A buscar una casa, un automóvil y quinientas luquitas todos los meses por diez años. Comenzamos con la balota número doce. Cinco. Ocho. Número trece. Once. Número tres. Nueve. Diecinueve. Catorce. Veinticinco. Siete. Balota número diez. Veintiuno. Y nos vamos con la última balota. Combo Marraqueta. Número uno. Bueno, muy bien, es el momento de comenzar a reiterar los números ganadores o los siguientes. Ponga mucha atención. Vamos. Número doce. Número cinco. Ocho. Trece. Once. Número tres. Nueve. Diecinueve. Catorce. Veinticinco. Siete. Número diez. Veintiuno. Y número uno. Listo para continuar, decíamos por ahí que esta puede ser una jornada inolvidable, claro, porque se imagina, a lo mejor mañana mismo dice, chao jefe de por vida. Así es, Sergio, con esta categoría tenemos la posibilidad de decir chao jefe de por vida con un sueldo de quinientos mil pesos mensuales para el resto de su vida. Tiene dos posibilidades de ganar. Mucha suerte. Y le vaya muy bien, comenzamos cuando son las veintidós y cuarenta y un minutos. Le decimos mucha suerte. Claro, podemos decir ahora para siempre, para toda la vida, chao jefe. ¿Por qué no? Mucha suerte. Vamos con la primera extracción. Primera balota, número doce. Diecinueve. Número trece. Dos. Veintidós. Número dieciséis. Once. Diecisiete. Número veintiuno. Catorce. Veintitrés. Número veinte. Veinticinco. Atentas, atentos. Se viene la última balota de esta primera extracción. Chao jefe de por vida por quinientos mil pesos mensuales. Balota número siete. Muy bien. Vamos ahora a reiterar. Ponga mucha atención los números ganadores de esta primera extracción. Comenzamos con la balota número doce. Diecinueve. Número trece. Dos. Veintidós. Número dieciséis. Once. Diecisiete. Veintiuno. Catorce. Veintitrés. Número veinte. Veinticinco. Y balota número siete. Listo para continuar. Las balotas vuelven a la tómbola porque se viene la segunda extracción. Claro, son dos posibilidades para decir chao jefe de por vida. Comenzamos a la veintidós cuarenta y tres minutos. Mucha suerte. Que le vaya muy bien. Primera balota número cuatro. Veinticinco. Veinticinco. Número uno. Número doce. Cinco. Diecinueve. Siete. Balota número trece. Dieciséis. Nueve. Veinticinco. 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 Dieciocho. Y atentas, atentos. Se viene la última balota, última extracción de esta categoría. Número catorce. Muy bien. Es el momento de comenzar a reiterar los números ganadores de esta segunda extracción. Chao jefe de por vida por quinientos mil pesos. Vamos. Número cuatro. Veintitrés. Veinticinco. Uno. Número doce. Número cinco. Diecinueve. Siete. Número trece. Dieciséis. Nueve. Veintidós. Número dieciocho. Y número catorce. Y ahora, ¿con quién nos encontramos, Evelyn? Ahora, Sergio, llegó el momento esperado por todos los chilenos. Decir chao, jefe, de por vida, con un sueldo de un millón de pesos mensuales para toda su vida. También tiene dos posibilidades de ganar. Mucha suerte. Así es, que le vaya muy bien. Le deseamos mucha suerte. Y comenzamos a las veintidós cuarenta y cinco. En esta noche de día miércoles, en el comienzo del otoño. ¿Cierto? Puede ser un día inolvidable para usted. Que le vaya muy bien. Vamos con la primera extracción. Primera balota. Número diez. Diecisiete. Número dieciocho. Balota número uno. Siete. Ocho. Número nueve. Veinticuatro. Número tres. Veinticinco. Cuatro. Catorce. Número dos. Y atentas, atentos, porque se viene la última balota de esta primera extracción. Chao, jefe. De por vida. Por un millón de pesos. Por el resto de su vida. Número veintidós. Bien, vamos a reiterar los números ganadores. Ponga atención. Los números son los siguientes en esta primera extracción. Número diez. Diecisiete. Dieciocho. Uno. Siete. Ocho. Nueve. Veinticuatro. Número tres. Veinticinco. Cuatro. Catorce. Número dos. Y número veintidós. Y nos vamos ahora con la segunda extracción. Claro, cuando son las veintidós y cuarenta y siete minutos. Una nueva opción. Una nueva posibilidad que le brindamos para que diga mañana mismo. Chao, jefe. De por vida. Por un palo mensual. Se imagina. Todos los meses. Por el resto de su vida. Comenzamos con la balota número veintitrés. Nueve. Nueve. Número siete. Cuatro. Veinte. Número tres. Veintidós. Dos. Ocho. Diecinueve. Número dieciséis. Catorce. Número doce. Y se viene la última balota de la última extracción, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver. Última balota. Número diez. Bien. Es el momento de comenzar a revisar los números ganadores. Ponga atención. Son los siguientes. Número veintitrés. Nueve. Número siete. Cuatro. Balota número veinte. Número tres. Veintidós. Dos. Ocho. Diecinueve. Dieciséis. Catorce. Doce. Y balota número diez. Y estamos listos ya para despedirnos, mi querida Evelyn. Así es. Como siempre, esperamos que le haya ido muy bien para que el día de hoy podamos celebrar junto a nuevos millonarios. Y recuerde que se puede unir al Club Quino, ¿cierto, Sergio? Claro, le conviene mucho más. A lo mejor se está perdiendo tremendas posibilidades. Averigua, conozca cuáles son las oportunidades que brinda el Club Quino y hágase socio, claro. Y cualquier información adicional, no dude en visitar nuestra página web www.loteria.cl. Hemos finalizado nuestro sorteo dos mil cincuenta y cuatro de fecha miércoles veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, junto a nuestra notaria, señora Huacolda Aedo Ormeño. Nos vamos. Nos vamos. Que estén muy bien. Chao, chao.